¿Qué pasa con esas chicas que no vuelven a su casa? ¿Acaso las lleva pronto, la huesuda, las rastras? ¿Qué pasa con esas chicas que han dejado a su mamá llenita de lagrimones, que mojan toda su cara? ¿Se fueron porque quisieron? Responde solo la cana, no queriendo investigar lo que no le importa nada. ¿Qué pasa con esas niñas? Solo nos quedan sus caras. Guardadas en la memoria y en el diario publicadas. El fiscano busca pruebas, los jueces cierran la causa, la gente hace reclamos, pero no se logra nada. Tan solo se hallan cuerpos de las niñas extraviadas, a veces tan solo restos de las ropas que llevaban. A veces no se halla ni eso, porque nadie hace nada mientras esas pobrecitas abejámenes forzadas. La presidencia fingiendo frente a las cámaras habla, la policía ni busca, porque el traficante paga por tener su protección y tenerlas como esclavas. Las familias en las calles queman palos y llantas reclamando que aparezcan las hijas que tanto aman. ¿Qué pasó con esas chicas que ya no están en sus casas? Sus rostros por todos lados, su dolor dentro del alma.